Esta serie es una serie de mujeres y de mujeres fuertes. En los 50 pues todos sabemos la situación que vivía la mujer pero es que a día de hoy hay muchas cosas que todavía no se han resuelto y no es que sea una serie puramente feminista porque se trata del feminismo, el machismo, el racismo, se tratan una serie de temas que yo creo que son necesarios y a la vez se tratan con mucho mimo. Y a mí me parece una reflexión interesante que puede hacer el espectador, la verdad, como cuánto hemos cambiado o cuánto no hemos cambiado desde 1947 aquí en dos personajes femeninos tan potentes. Son dos tiempos muy diferentes pero vamos a poder poner de delante del espectador una serie de injusticias que no debería pero se siguen repitiendo en la actualidad. Que son dos maneras de complementar una misma historia maravillosa que es lo que va a hacer que el espectador se enganche porque yo creo que esto es nuevo en series diarias. Y luego al estar rodado como prime time le añade mucha calidad a la serie. Normalmente una serie diaria no está rodada así, sino que nosotros ponemos especial cuidado que se resumen muchas más horas de trabajo pero que compensa. Es una serie en la que van a reír, se van a emocionar, creo que también va a acercar una realidad como la de 1945-47, todo este mundo en Guinea que probablemente mucho del público no conozca. y yo creo que también va a hacer que la audiencia pare y reflexione sobre según qué cosas. Ya estoy bien, ya no tengo ningún síntoma, estoy genial, mi familia también está bien, ya son todos negativo y nada, con ganas de poder salir, como he hecho de menos, estaba rodando, he hecho de menos a mis compañeros, madrugar incluso lo he hecho de menos y bueno, tengo muchísimas ganas de volver, pero bueno, estamos en una pandemia y nadie lo puede controlar. A mí me llamaron para el casting y en verano ahí me aprendí el guión y fui con mi padre, me acompañó al casting y él esperaba afuera y bueno, hice el casting y dije, pues papá, yo creo que lo he hecho bien, pero lo típico que no te esperas que en tres días te llamase y te dijese, oye mira, que es que te hemos cogido para Chloe y entonces pues empezamos los dos a gritar por la casa y súper contenta y bueno, y ahí empecé a saber que bueno, que iban a llevar críticas buenas, críticas malas, que había gente que me iba a apoyar y gente pues que a lo mejor te iban un poco a pisar, pero bueno, acabo de empezar y todavía me queda muchísimo por aprender, por mejorar y por experimentar, o sea, yo acabo de nacer en este mundo y espero que avance, pero poco a poco, o sea, lo que surge y lo que vaya saliendo, bienvenido será.